Aunque para ella los años no pagan la agilidad, alegría y disposición de siempre, sí cuentan mucho de su trabajo desde el otro lado del mostrador. Su historia en el sector del comercio comenzó apenas en 1968. Cuando aquello la rebeldía de no entender las percapas, que eso no era fácil con el pueblo, pero bueno, lo dominé. Las libreticas eran de hojita, pero el cupón del zapato que le daba el CDR, porque eran mixtas, eran de todo. Yo salí de ahí, pasé seguidamente a la tienda de Central, a la parte de Vibre, que también es una tienda, que vendía hasta lo que le asignaban a los cañeros en aquella época. Me dieron un turno dolorosísimo porque no era casada, no tenía ni ahí. De tres a diez mi padre fue, excepcional, cansado, botado, pero me iba a buscar todas las noches a las nueve y media, estaba parada en la tienda, con la bicicleta en las manos regresaban, porque él no quería que yo pedaleara y él, porque tenía una pierna imperfecta, yo no quería que trabajara conmigo en la bicicleta. Y así seguimos, estuve en Guao, estuve en Pastorita, así sacrificaron de distancia eso, con unos colectivos maravillosos. Esa es la muerte de mi vida, porque mi hija nunca ha podido trabajar, no tiene capacidad para estudio. Me le declararon una oligofrenia de grado severo a moderado, que no la entendí posible como madre, pero bueno, traté de ponerla en el impedido. Ella es una niña muy noble, muy eso, pero de edad, epelesia asistomática, o bien por sustos, por emociones, o por me ingesta. Entonces, ¿qué decidí? Seguirá siendo mi amuleto. Ella teje, acroché, nosotros jugamos yaqui, jugamos dominó, limpiamos casas juntas, fregamos juntas, y para todos, junto al reunión del núcleo, lo que sea, ella va. Agricultura, porque yo no iba a ir a la agricultura, yo llevaba un nylon, sombrillón, mi merienda y la de ella. A ella la plantaba en la punta del campo hasta que íbamos caminando, la iba rodando con la sombrilla para eso. Y así hicimos plan alimentario de todos los años que hubo, en la punilla, donde fuera. A ese horquita de la papa, en condicional, en 96, fue la última movilización, y ahí estuve, los 21 días, en la papa. Mi hija la sentaba en el comedor y le sacaba las hierbitas a los agoporros, a los cebollinos, y le limpiaba y se le iba poniendo limpia en la bandeja a las muchachitas. Ella también hablaba, los marteles los recogía y los ponía. Y así también era útil ella y se sentía feliz. Magaliz, con 56 años de servicio, le da vida al concepto de entrega, y con una sonrisa y su niña, alega que le teme al retiro, a la inactividad. Pero siempre en el mismo giro y en el mismo lugar. Todo lo que he hecho en mi vida es comercio. Y todo lo que soy y me llevo, es este pueblo que me admira y me respeta. Hasta hoy, seguiré siendo. Yo he vivido para trabajar, no para trabajar, no he vivido de mi trabajo. ¿Me entendiste? Para trabajar, no he vivido de mi trabajo. Si no, no estuviera aquí.